Bueno, vamos a hablar sobre la escala diatónica y sus siete modos. De la misma forma que con la escala pentatónica usamos una secuencia, ahora vamos a usar otra secuencia. Como esta escala tiene siete notas, a diferencia de la escala pentatónica que tenía cinco, nuestra secuencia va a tener siete partes. Cada una de las partes de esa secuencia tiene tres notas. Vamos a usar un sistema de tres notas por cuerda. Una que es el largo, que es... Uno, tres, cinco. Y generalmente lo vamos a tocar con el dedo uno, dos y cuatro. Sí, obviamente no es solamente en estos trastes. Sí, lo podemos tocar donde sea. Pero quiero que entiendan eso, que es... Desde la primera nota nos alejamos un tono y un tono. Después vamos a tener otra parte, que es lo que vamos a llamar corto. Que es semitono, tono. Y casi siempre también lo vamos a tocar con los dedos uno, dos y cuatro. Y después lo que vamos a llamar el mediano, que es... Tono y semitono. Vamos a empezar desde Fa, porque es la nota más grave que vamos a poder pulsar en una guitarra de seis cuerdas común. Acá en Fa, si se acuerdan lo que habíamos hablado sobre las tríadas, tenemos un acorde mayor. Por lo tanto, va a ser un modo mayor. ¿Sí? Y va a ser el cuarto modo. El de Fa, libio. La secuencia completa es... Tres largos, dos cortos, dos medianos. Tres largos, dos cortos, dos medianos. Y se repite, se repite, se repite, se repite. Y las dos reglas que tenemos que tener en cuenta son... Que cuando pasamos de largo a corto, nos tenemos que mover un traste hacia adelante. Y cuando pasamos de la tercera cuerda a la segunda, también nos tenemos que mover un traste hacia adelante. Bien, entonces, el cuarto modo, el modo de Fa, empieza en el tercer largo. Y tenemos largo, corto, corto, mediano, mediano, largo. Fíjense que nos fuimos un traste para adelante cuando pasamos del largo al corto. Y un traste para adelante... Cuando pasamos de la tercera a la segunda cuerda. Si vamos un tono hacia adelante, en Sol, tenemos el quinto modo, o la quinta posición de la escala, que es el modo mixolidio. Que empieza en el primer largo. Entonces es largo, 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 corto, corto, largo. Nos vamos un tono hacia adelante. Estamos en el sexto modo, el modo eólico, que empieza en el primer mediano. Tenemos mediano, mediano, largo, 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 corto. Nos vamos un tono más hacia adelante. Tenemos el modo locrio, que es el séptimo modo. El último modo de la escala mayor. Que empieza en el primer corto. Corto, corto, mediano, mediano, largo, largo. Y después tenemos el modo uno, el modo jónico, la escala mayor. Que es... Empieza en el segundo largo. Es largo, largo, corto, corto, mediano, mediano. Después tenemos el segundo modo, el modo dórico. Que empieza en re y empieza en el segundo mediano. Es mediano, largo, 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 corto, corto. Y el tercer modo, el modo frigio, que empieza en el segundo corto. Es corto, mediano, mediano, largo, largo, largo. De nuevo, la mejor forma de recordar estas posiciones es bajando por una y subiendo por la otra. Y siempre recuerden en qué grado de la escala están y qué modo representa.